Vamos a saludar ahora a Pablo, comerciante de Pehuajó, que estaba a solo una cuadra de donde se originó esta explosión. Buenos días, Pablo. Pablo, ¿nos escuchás? Ah, ahí te escucho, sí, muy bajito te escucho. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Pablo. Contanos cómo viviste vos esta explosión, qué es lo que pudiste ver o saber de lo que sucedió en esta mueblería. Mirá, fue el horario de apertura de los locales acá de Pehuajó, generalmente 8 y media, y estábamos en la puerta y escuchamos, había un accidente en la esquina anterior y en un momento vimos que se cae la pared y la explosión de los vidrios y después una onda expansiva y bueno, la explosión y mucho humo y bueno, lo único que se pudo, no nos acercamos ni nada porque empezamos a llamar a bomberos y a la policía. Pablo, ¿a cuántos metros estabas aproximadamente vos? Nosotros estamos a una cuadra de diferencia. Bien, a una cuadra. ¿Te acercaste instantáneamente cuando ya, más allá de llamar a los bomberos, a la policía, digo, ¿te acercaste al lugar? Mirá, nos acercamos un poquito, pero como la explosión parecía que era escape de gas, la verdad que no, no nos acercamos mucho más porque era, es una venta de colchones, imaginate que era muy fuerte el humo y el incendio y vidrios por todos lados, en la cuadra era lo más lógico, normal, pero no nos acercamos más de eso, no, no pudimos ver nada. Pablo, ¿qué es lo que se habla por Pejo, por estos momentos, por la zona, de lo que podría haber pasado? ¿La gente comenta que se trató realmente de un escape de gas o hay otras dudas? No, mirá, los comentarios acá de los clientes, sí, es un escape de gas, pero no sabemos en realidad más nada. ¿Había olor a gas, Pablo? No, 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 una mañana totalmente normal. Bueno, habrá que ver entonces. Digo, Pablo, ¿sabés que por lo general cuando hay un escape de gas tan fuerte como para provocar semejante explosión, debe haber olor en los alrededores? Y esto además lo sumamos a una versión que nos decía recién Daniel Del Arco, periodista de Pehuajó, seguramente lo conozcas, que había una persona de la fallecida que estaba en el baúl de un auto, lo cual cambia absolutamente el ángulo de la información o por lo menos es para empezar a mirar para otro lado y comenzar a hacerse otro tipo de preguntas, ¿no? Y sí, viste que comentarios, hay muchas versiones, nosotros realmente el comentario que tenemos que es el dueño de la inmoblería, digamos, estaba adentro del vehículo, pero después si había más personas o no, la verdad no preguntamos, ni eso no te lo puedo confirmar porque no lo sé. No, no, no lo sé. ¿Tienen conocimiento de estas personas? ¿Ustedes conocieron a las personas que fallecieron o todavía no se sabe la identidad? No, la verdad que no, no sé. Hay una persona dentro de un vehículo pero no sabemos quién es. O sea, es un pueblo chico, nos conocemos todos, pero no sé. Primero tiene que dar, creo, un informe oficial de alguien, de autoridades, no sé, si lo tienen ustedes. Entonces, nosotros más de la explosión y, bueno, llamar a policías y a bomberos con los teléfonos no pudimos hacer más nada. Bien, esto empezó en el horario, digamos, de apertura de los comercios. ¿Cómo está la zona ahora? ¿Todavía hay gente, hay bomberos trabajando? Sí, 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 hay mucha gente trabajando. ¿Se puede ver fuego todavía o ya fue aplacado? No, 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 eso estaba controlado, lo que sí, hay mucha gente trabajando, sí. Bomberos, policías y, bueno, los servicios de... ¿Qué dijo el intendente? ¿Te pudiste acercar? Vimos que estaba ahí por la zona. No, 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 no. ¿No lo viste? No, 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 no. ¿Pide, Pablo? Solamente después abrimos los locales y nada más, quedarnos acá adentro. Muy bien. Pablo, muchas gracias por este contacto con nosotros. Bueno, que tengan buen día. Igualmente.